Varias fueron las solicitudes presentadas por directivos de Asinor a la Secretaría de Educación Departamental en la búsqueda de mejorar las garantías de los docentes y los estudiantes en Norte de Santander. La temática de la reunión es la problemática que viene presentándose de planta de personal. Esta problemática se está dando bajo los conceptos que se vienen dando del Ministerio de Educación en los ajustes de planta de personal docente y administrativo de todas las instituciones educativas del Norte de Santander. Y lamentablemente pues también aquí en Ocaña pues se nos está presentando esta problemática. Faltan maestros, faltan administrativos, faltan recursos para la operatividad de nuestras instituciones educativas y bajo eso pues vemos cómo se compara la matrícula con la planta docente y bajo matrices del Ministerio de Educación solamente le autorizan a nuestras instituciones educativas y a nuestros colegios cierto número de docentes. El sindicalista enfatizó que seguirán buscando acercamientos con el Gobierno Nacional para lograr acuerdos. Para ello se va a desarrollar la Asamblea General de Delegados el próximo 27 de abril. Nosotros todo esto lo transmitimos a Bogotá, se lo transmitimos a nuestros dirigentes de FECODE para que FECODE se siente con el Ministerio de Educación y analice la problemática que está dando en el Norte de Santander. Vemos acá en la zona del Catatumbo colegios donde ya no aguanta la matrícula, ya no se tiene un espacio más para matricular un niño. Y el faltante de maestros desde inicio de año es bastante complejo porque tenemos ya el mes de abril y muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes no han tenido la fortuna de tener cierta área matemática, ciencia, idiomas y también maestros de aula en la parte de preescolar y de primaria. Esto, los que se están perjudicando pues son nuestros niños y nuestros jóvenes del departamento y de toda la provincia de Ocaña. Recalcó que estas problemáticas no se deben seguir presentando y que por lo menos Norte de Santander necesita alrededor de 200 docentes para brindar una educación de calidad.